Señor, gracias por tus bendiciones, te entrego mi ser para que me renueves y me des nuevas fuerzas para seguir mañana. Amado Dios, gracias por un día más que me has permitido vivir, que tu bendición descienda sobre mi hogar en esta noche. Señor, te ruego que en esta noche tu paz llene mi corazón, enriquece mi vida con amor, aleja todo mal de mi corazón, de mi vida y derrama bendiciones en mi familia. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu mano poderosa que nunca me abandona. Amén. Buenas noches, dulces sueños.